El Juego del Calamar 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 que has visto que se han desarrollado y evidentemente no quieres que eso pare, no quieres que esos personajes mueran. Hay algunas cosas que son muy predecibles, es decir ves a cierto personaje tener algo, una actitud como una alarma en tu cabeza se prende, tú dices uy, este personaje es de cuidado, uy, a lo mejor este personaje incluso lo van a matar así y eventualmente sucede yo como lo he dicho mil veces si soy mucho de ver para donde van las cosas pero no sé, me parecía algo lógico dentro de la trama de la serie mi otro pero con la miniserie además de la subtrama del policía que no digo que sea mala, digo que pudo haber tenido mucha más intensidad pero otro pero que tengo es el episodio final, o sea cierra bien dentro de lo que cabe, creo que hay algunas cosas que pudieron ser mejor contadas es decir, o sea creo que nos responden todo lo que todo lo que necesitamos hasta cierto punto pero el desarrollo de como se hace no me agradó como que que se arrastra mucho el episodio se alarga demasiado y a mi gusto no sé o sea para para la forma en la que cierra una miniserie tan intensa como esta se me hace que que se vino muy abajo pero para terminar en una nota alta las actuaciones de 10 muy buenas hay diferentes gamas de personaje que te permite pues a veces descansar un poco con alivio cómico alguien estoico una persona malhumorada alguien más esperanzador alguien muy serio o sea te brindan diferentes personajes incluso hay algunos villanos o gente que es muy buena que te cae muy bien o sea como para darte a veces un respiro darte una buena variedad y ver un poco como están las cosas en una situación como esa entonces evidentemente al mostrarte esos buenos personajes requerían unas buenas interpretaciones y aquí ninguna queja la verdad en conclusión el juego del calamar la miniserie está muy padre engancha mucho o sea es empezarla a ver y no querer parar de hecho creo que yo me la aventé en un día ay dios mío en un día que vicio pero creo que está muy padre la miniserie es muy violenta a lo mejor no es para todos no todo el mundo tiene el estómago de verla tampoco es el juego macabro pero si es muy violenta pero está muy entretenida tiene buenos personajes tiene muy buena intensidad visualmente está muy padre muy buena la verdad la miniserie vale mucho la pena el tiempo no cierra con la fuerza con la que se mantuvo todo todo el tiempo pero bueno no puede ser perfecta no todas son Breaking Bad pero creo que es una muy buena miniserie para terminar me encantaría que se armara el chisme con su opinión o expectativas sobre esta miniserie y bueno me voy y bueno vamos a ver